Prepara esta fácil y rápida receta que hoy traemos para ti, trucha frita con mote. Una laguna es un ambiente capaz de generar alimento natural en toda su especie. Este alimento, aprovechado por las truchas para su crecimiento y desarrollo, permite alcanzar tallas comerciales con costos razonables. No importa qué tipo de carnada se escoja, ya sea insectos, huevos de pescado, lombrices, se debe tener en cuenta el tamaño de carnada en relación al tamaño del anzuelo. Lo primero que haremos es lavar muy bien las truchas, quitarle las escamas y vísceras, agregar sal y reservar. La trucha frita es un plato que se ha convertido en un clásico de la gastronomía peruana, sobre todo de la zona de la sierra. Es la preferida de muchos por su estupendo sabor y crocante textura, además de ser muy fácil de preparar. Ponemos a calentar un sartén con suficiente aceite. Cuando esté bien caliente, sumerge las truchas y fríe por ambos lados. Realizado este proceso, servimos con mote. La trucha no solo es un sabroso pez, sino que además consumirlo podrá ayudar a regular los niveles de colesterol, lo que se traduce en una mayor salud cardiovascular. Aporta vitaminas y minerales, cada 100 gramos de trucha. Solo contiene 90 calorías y 3 gramos de grasa. Con toda esta información, estamos seguros que estarás con ganas de probarla y agregar este plato al menú familiar. Coméntanos con la frase, me encantó la trucha frita con mote, para enviarte un saludo especial en nuestra próxima receta. El saludo de hoy es para Norma Vargas, Fabián Arenas, Cleme Cornejo, Soyla Montejo, Faustina Galarza y Laura Moncayo. Gracias por ver el video hasta el final. Búscanos en todas las plataformas digitales y visita nuestra web www.ciberotecatv.com